Un saludo cordial a todos quienes nos acompañan en la presentación virtual de la exposición de pintura acunada de mi autoría. Soy Silvia García Flor, Río Bambeña. Felicito a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo por las actividades virtuales que se encuentra realizando para socializar las artes de Chimborazo. Mi congratulación también a sus participantes que ponen en alto la presencia de nuestra patria chica. Me entregué a las artes plásticas hace casi 40 años. Mis inicios como actividad holista fueron en Río Bambe, sin dependencia académica, con disciplina y pasión, en un entorno de pintores locales y nacionales de los que aprendí y con quienes compartimos invaluables conocimientos y experiencias. Elegí la pintura porque me siento identificada por la forma y el color. De ellos nacen la vida y todo lo que le pertenece. La naturaleza con sus paisajes de montañas, mar y selva. De ellos emergen los cómplices de sus movimientos en la tierra, aire y agua. mis temas están además inmersos en la cultura a la que dedico mayoría de mis obras puesto que todos los seres humanos somos sus partícipes en cualquier espacio del planeta. Me inspiran particularmente los personajes que alimentan la cotidianidad de todos los pueblos. Son quienes viven en los más íntimos rincones de la memoria y emergen de ella en el menor descuido. Son quienes nos unen en identidad y origen. Son los que mantienen conectados nuestros sentidos y remembranzas. ¿Qué río bambeño o ecuatoriano no se conmueve con la mujer que vende espumilla, con la tejedora de ramos, con los danzantes o el diablo de hojalata? Por ahí ronda nuestro aliento. Si en algún estilo tradicional e internacional me sitúo, es en el impresionista, porque me convoca más del color que la forma. La luz y las sombras son para mí como una tormenta que barren lo meramente visual y me dejan entrar en el espíritu del ensueño. Sin embargo, la fuerza de nuestra identidad americana me visita en la vibración de los matices. Mis primeras exposiciones de la Realición de Uamba, muestras organizadas por el colectivo Breda y en las que varios artistas de diversas manifestaciones uníamos nuestra posibilidad creativa, invitando a grandes exponentes nacionales y extranjeros. Obtuvimos el espacio en el Museo de la Catedral para exhibiciones permanentes por un período significativo de tiempo. Expusimos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en varios núcleos y en la principal, en el Museo de la Ciudad, en el Consejo Provincial, casas de profesionales y emprendedores privados, en los cantones y barrios y en las calles y parques de nuestra ciudad. Paralelamente se realizaban talleres con modelos en vivo y otros procedimientos que forjaban nuevos conocimientos plásticos en la comunidad. A continuación, unos años después, creamos el Colegio de Artistas Plásticos de Chimborazo y en ese contexto se realizaron casi todas mis exposiciones colectivas a nivel nacional fusionadas con las ejecutadas con otros gestores y actores en los países de Francia y Cuba. En total suman 84. A nivel individual tengo 44 exposiciones realizadas alrededor de Ecuador, en Estados Unidos y Francia. En el campo visual también me desenvuelvo como ilustradora, siendo mis últimos productos las novelas Candelaria e Inolia, novelas costumbristas de la provincia de Manaví, del escritor Miguel Morán y Para qué la guerra, del escritor Patricio Almeida, con quien comparto también un libro virtual. En Morales Colectivos se destaca el realizado en el Teatrino de la Casa Museo del municipio de Riobamba y en individuales ejecuté algunos murales en Los Ángeles, California, Estados Unidos. En arte público, debo destacar el diseño y ejecución de tres tramos de escalinatas en Rosagua, Manaví, trabajada en mosaicos multicolores bajo los parámetros de la identidad de esta provincia. Cabe manifestar que fue uno de los trabajos más enriquecedores de los que realizado porque se pudo llegar a la mejor conjunción entre autoridades y artistas para cambiar los espacios grises en espacios multicolores y vivenciales. En mi compartir de experiencia en las artes plásticas, soy tallerista voluntaria de Constelación, organización francesa que se encuentra en 26 países del mundo, cuyo objetivo es fomentar el arte en los niños, proyectando a la creatividad e identidad desde el año 2001 a la actualidad. Complemento mi entrega a las artes en fotografía, artística, artes decorativas y ecológicas. Hoy me encuentro viviendo en Quito. También he conocido artistas excelentes, pero nunca dejaré de unir mis raíces y mi trabajo con Río Bamba. Invito a la comunidad en especial a la juventud a involucrarse en el territorio de las artes, ya que su materia primordial, que es la creatividad, forja mejores espíritus para renovar las gastadas realidades, encuentra caminos nuevos de progreso, impulsa el aliento y frena el consumismo. Además, despliega la constancia, el conocimiento y cooperación tan necesarios para una sociedad en armonía. Ahora les invito a visitar mi exposición virtual, actual acunada, que recibe en ella vivencias alrededor de mi ciudad natal, Río Bamba, y de la maravillosa provincia de Chimborazo, que ha sido, es y será siempre fuente de mi inspiración vital. De todo corazón que la disfrute. Muchas gracias. Gracias.